¡Hola! 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 En este video estaremos mezclando morado versus rosa en slime transparente Últimamente ustedes han estado viendo mucho estos videos que tengo donde Bruno y yo mezclamos varios colores en slime Tenemos otro de personajes, ¿verdad? ¡Sí! Les voy a dejar una lista de reproducción con todos esos videos en la descripción por si no los han visto En esta ocasión Bruno escogió usar rosa y yo escogí morado Pero ustedes escriban en los comentarios que otras combinaciones se les ocurre podemos mezclar en slime transparente O de que otros personajes se les ocurre que podemos mezclar slime También pueden ser temáticas, como cuando hicimos la de sirena versus unicornio ¡Sí! No olviden darle like a este video si les gusta, para hacer más videos de ese tipo Sí, porque así sabremos que les gustan Bueno, vamos a comenzar Tú empiezas Bruno Ok Vamos a empezar con esto que tiene dos colores Es un labial Sí, tiene morado El morado que me toca a mí y el rosa que me toca a Bruno A ver, a verlo ¿Ustedes ya han visto antes un labial así? Escriban en los comentarios si ustedes tienen alguno parecido A mí me encantó ¿Y esto cómo funciona? Tú agarras el rosa y yo el morado Creo que se gira cada uno La verdad no sé Lo conseguí en una tienda china Bien Ah, sí, miren Trae como dos tubitos Mmm, no sé de qué era El morado pinta bonito Ay, el rosa pinta más bonito Vamos a pintar El mío huele a uva El mío creo que es cereza Hasta huele bonito Sí, pero no da bonito aroma al slime Sí Bien, ando pintando el bote Ay, Bruno Yo lo tengo que lavar después Ni modo Yo acabé Es su turno El de Bruno pintó más que el mío Sí El mío casi no se nota Ven, ponlo aquí Lo voy a guardar Ahí Están bien bonitos Sí A ver si luego encuentro de más colores Me gustó mucho Pues como ya Él le puso su dediente Yo el mío Ahora voy a agarrar El mío otra vez Voy a... Se está tirando Es diamantina En una estuche de sirena En una cola de sirena Ajá Está bien bonito Vamos a abrirlo Vean qué bonito de diamantina Tiene un montón Demasiada Esta diamantina se esparce por todas partes Ahora yo voy a abrir mi cola de sirena La mía parece que tiene bolitas Ahí estas bolitas Me encantan Ay, se están tirando Se están tirando Cuidado Más cuidado ahí Ya, ahí las voy a dejar Tu turno Ahora yo le voy a poner Esto es más diamantina Vamos a ver si es del mismo tono Sí Está en una estuche de dulce Primero le quitamos el moño Creo que mi slime va a quedar más bonito ¿Ustedes qué piensan? Que el slime rosa va a quedar más bonito ¿O el morado? Sí, déjanos comentar Comenten un corazón del color que creen que va a quedar más bonito Si el morado va a quedar más bonito Un corazón morado O si creen que el rosa va a ganar Un corazón rosa Miren, las diamantinas del mismo color Pero igual creo que se ve bonita Sí ¡Mira! Mi paletito tiene ala de ángel morada Tiene más variedad Sí, está bien bonito esto Lo voy a poner por aquí Tu turno Ahora yo le voy a echar esto ¿Qué es? ¿Es foamy? ¿O qué es? Sí, es foamy Me encanta el foamy moldeable Creo que ese está más aguadito A lo mejor es slime Esperamos que no sea seco A lo mejor No, sí es foamy moldeable, ¿no? Sí, sí Parece que sí es foamy No, es que sí está muy este ¿Aguado? Sí Pero está bien Porque se estira más Déjalo terminar de sacar todo Qué raro A lo mejor está muy caliente Lo puse en un lugar más caliente Se les pasó el agua Les pusieron mucha agua A lo mejor Pero prefiero esto a que esté muy duro Sí, la verdad es mejor así a que esté muy duro Así se mezcla más fácil Sí Yo creo que ya con esto Miren Está genial Sí, está muy bonito Es como plastilina Y se seca al final Creo que si lo dejas afuera un buen rato Sí, se seca y quedan Puedes hacer figuritas Queda resistente Vamos a ponerlo aquí Tu turno Yo voy a agarrar mi foamy moldeable Por cierto, ¿ya vieron que me pinté las uñas del color que me tocaba? Bruno no se quiso pintar las uñas No ¿Por qué no te quisiste pintar las uñas de rosa, Bruno? Porque no, Eli Sí, está bien aguadito Esto se siente como plastilina No tanto como foamy moldeable Ajá Y luego se parte Ni modo Así que sí Lo voy a poner por acá atrás Tu turno Ahora yo voy a abrir esto Que es un estuche de bálsamo ¿O de qué es? Estaba en oferta en una tienda china Así que no sé qué es O rayos De esas cosas que ponen que ya no sirven en... En oferta En un botadero ¿Qué? ¿Qué es esto? Vamos a ver si huele Ah, ya sé qué son Son esas toallitas para despintarte las uñas Pero ya están secas Igual échaselas Pues no le voy a echar todas Le voy a echar más unas dos Yo pensé que era un bálsamo Te engañaron Y hasta están secas No están ni siquiera húmedas Por eso estaban con despunto Sí Ni modo Parecen como obleas Sí Ya yo creo que con eso Te he hecho unas obleas ahí Ahora yo le voy a echar mi botecito Tus obleas Mis obleas Que están bien secas A lo mejor esas no son tan secas Yo creo que sí Estaban donde mismo A ver, vamos a ver Ay, también están bien secas Ni modo A estos los voy a poner así No me voy a esbozar tanto como Bruno Yo no le quise poner todas Yo sí Para que quede fluffy Bueno, ahora voy a ponerle esto Que no sé qué sea Lo vamos a averiguar Creo que es diamantina No, son pigmentos Lo mismo, Elin No, es diferente Esos pintan bien geniales Vamos a echarle Mira, es como un salero Sí, ya vi Este no brilla No, no brilla No, no brilla Es como Qué diamantina tan fea No, es como una sombra Qué diamantina tan fea Ábrela Porque así te vas a tardar mil años ¿Ves lo que pasa cuando lava? Oh no, ya lo tiraste Siempre hacemos un desastre con estos videos Sí, tu turno Ahora yo voy a abrir mi botecito Pero el mío tiene lentejuela morada Ah Está bien bonita Ay, la verdad sí creo que mi slime va a quedar más bonito Tiene más variedad que el tuyo Mmm No, no creo Yo creo que se va a quedar más bonita No, yo creo que el mío Escriban cuál de slime creen que va a ganar El rosa o el morado Ahora yo voy a abrir esto Que no sé qué sea Ah, es delineador Ah ¿Quieres ver cómo pinta? Ni pinta Ah, no, sí pinta Sí pinta poquito Más o menos Casi ni se nota A ver, lo voy a poner por acá No, el slime ¿No lo podría poner así? No, ya te dije Tienen un tapón Ah Siempre le explico a Bruno Por qué no puede sacar los delineadores Y aún así me pregunta otra vez Mmm Pues no pinta Y me da flojera sacarlo Es para que hagas seguritas Es un corazón No Un autorretrato Ah, claro Con esto Sí Vamos a ver qué te puede sacar Yo digo que sí puedes Te voy a checar la sonrisa Yes Listo Tu turno Mi delineador está más bonito No es cierto Miren qué bonito está este morado Mmm Está bien bonito A ver si se nota en el slime Ay, no se nota Aquí sí se va a notar Son las toallitas Pero lo mismo que yo hice Listo, ahora es mi turno Vamos a abrir estos dos Creo que son Mmm Labiales Labiales los dos, sí, son labiales Creo Miren lo que tiene este Si han visto los videos de TikTok A lo mejor ya han visto esos videos En los que dicen que esto es otra parte del labial ¿Y si es? No sé, lo probamos ahorita A ver Es que no, no creo poderlo abrir Dicen que aquí viene el labial Para que según eso lo uses cuando ¡Lo puede quitar! A ver ¡Sí! ¡Sí es labial! ¿Qué es lo que dicen? Es cierto Por cierto, síganme en TikTok Me encuentran como súper manual y ¡Sí es labial! Los hacks de TikTok sí sirven Oigan, si quieren que probemos hacks de TikTok Escriban en los comentarios ¡Sí! ¡Mira! ¿Tú pensaste que tenía pintura? Sí Ay, me está pintando Bruno Ten, usen esto Voy a abrir el otro Ya me pinto Bruno con él Este casi no pinta Vamos a ver si el otro también tiene Aunque no creo Este labial que tiene la capsulita Es más grasoso que este Ahí está, ese tono está muy bonito Miren este Este está un poquito más rosa Bueno, se parecen mucho Este está un poquito más fuerte Estamos usando a Ellie como mostradora de labiales Soy la modelo de los labiales Vamos a partirlos Primero vamos a partir este Vamos a partirlos por acá ¡Listo! Me encanta como se sienten los slimes con labiales Quedan súper cremos Listo, ahora es su turno Ahora yo voy a agarrar mis dos labiales Primero voy a abrir el que tiene esto Con mis tijeras Vamos a ver si este también tiene Que lo rompí Cuidado Se supone que esto viene para que no uses el labial Pero... Nadie lo usa Sí, miren si tiene Pero este no pinta ¿Está muy grasoso? Está como muy grasosito Se me hace que no es para que yo lo guste Tampoco huele como que se pueda poner en la cara Ah... Bastante sospechoso Creo que no se usa Creo que eso nada más es decorativo Bueno, ahora vamos a ver cómo pinta el labial Ya probé la muestrita Pinta muy diferente la muestrita, eh ¿Verdad que sí? Sí La muestrita sabía como muy grasoso Y esto sí se ve... A lo mejor solo para mostrar Sí, yo creo que no se usa En TikTok decían que se usaba Pero no lo creo Y lo voy a poner... Aquí Ahora este Este no tiene muestrita No De triste Ay, este tono de morado está muy bonito Mira... Es un poquito más suave Sí, me gusta más Lo voy a poner... Alado Aquí aladito Tu turno Ahora yo voy a abrir este Creo que es un glass gloss ¿Cómo se llama? ¿Sabes? Brillo ¿El brillo? Es como... Sí, es como un brillo A ver, sácalo ¿Sí sirve? Creo Este... ¿No tiene nada? ¿Está vacío? No, sí tiene pero está seco Sí, está pintando ¿Está pintando? No, sí está seco Jeje, otra cosa que compré con los chinos Muy mal, Eli, muy mal Me costó como 3 pesos Ups Oye, como que ya habíamos abierto uno de esos, ¿no? Me parece como... Me parece una tijera A ver si con eso puedo abrirlo Salió No sirve Pero no, está bien seco, mira Mmm... Deja ver si el mío también está seco Voy a abrirlo por abajo Sí, mira El mío también está seco Mmm... Pues le voy a echar eso También lo voy a cortar Porque el mío no sirve Mmm... Qué pena Salió defectuoso Muy mali Eso pasa por andar comprando cosas chicas Sí... Tengan cuidado con los maquillajes que usan Porque a veces no son tan... Buenos Tan buenos Imagínense como esto No sé por qué los estoy tapando Si ya lo abrí de abajo abajo Pero... Y ya está seco El mío de plano no le sale nada Miren cómo se ve por dentro Ni modo Pasemos al tiempo Ya, yo creo que ya No le salió Ay, qué pena Y el color se veía bonito Pero me engañaron esos chinos Ajá Ahora yo voy a abrir esto Ay, ojalá No esté seco también Provine de otra tienda china A lo mejor ya Ya están caducados Ay, ese sí tiene Sí, mira Es para las pestañas Ay, qué genial Cuidado Es para pintarte las pestañas Pero si te fijas Tiene otra brochita Aquí encima Para que te peines Yo creo que la ceja Vamos a ver si se lo puedo sacar Espere Ay, se está tirando Eh Listo, ya lo abrí Es como para peinar, dices Esto es como para las cejas, no? Eh, ya lo rompí Ah Oh, rayos Ya no es un desastre aquí No pinta casi Sí, sí pinta Pinta más que la anterior A ver, déjame ver si lo puedo echar así A ver si se me permite Yo creo que no Mmm, lástima Bueno, así lo voy a tener que echar Como si fuera un rimel Es un rimel Pues sí Ya me pinté todas las manos Pero les da Bueno, aquí arriba se está pintando Oye, ¿qué haces? Es que me queda la mano No me importa Sí, me está secando Ya, yo creo que ya con eso Sí, yo creo que ya con eso Es su turno Ahora yo le voy a echar mi rimel moradito Está muy bonito este tono del rimel No sé si yo me pintaría las pestañas así, pero Sí, creo que el tuyo no pinta El mío está seco ¿Ustedes sí se pintarían las pestañas morado o rosa? Deja en los comentarios ¿Tú te pintarías las pestañas, Don? No Si te gustaba el maquillaje ¿Sí te pintaría las pestañas de morado o rosa? No, no creo que sea bonito Yo sí Mmm, a ver Pero es que este ya está seco Y creo que está hasta caducado No quiero arriesgarme a que me dé una infección en los ojos Mira, sí se ve bonito Sí Tu turno Ahora yo voy a abrir este Miren, está muy bonito, creo que es un color mate Es un esmalte pequeñito Súper pequeñito A ver si no está seco No, sí tiene Vamos a pintar aquí arribita Dibujo un corazón Estoy pintando con la mano izquierda, Eli Ah A ver, vamos a ver tus habilidades Dibuja un corazón Pudimos a ver dibujar Ay, Eli bien criticona A ver, un corazón Ahí está el corazón Sí Que no lo ves Y después lo rellenamos Ya, ya cabe Tu turno Yo voy a agarrar mi esmalte pequeñito Ay, justamente es del mismo color que traigo pintadas mis uñas Está bien bonito Yo voy a dibujar Ay, no sé Una estrella Vamos a ver Vamos a ver No es justo, tú estás usando la mano derecha Ay, yo podría estar con mi izquierda Ay, ay, ay Ahora resulta Sí, mira Bueno, una estrella tal vez, ¿no? Ah, tada, una estrella Quedó toda chueca Quedó bonita ¿Qué opinan? ¿Mi estrella quedó bonita? No Yo digo que sí, porque la hice con la mano izquierda Ajá Se califica el esfuerzo También mi corazón está bonito entonces Mi turno Ay Voy a abrir esta diamantina Ay, ese me encanta Ese color me encanta Es para los ojos Es para los ojos, ¿no? Es para los ojos Y diamantinita morada Creo que la mía está más bonita Mira Qué bonita está Ah, bueno Ah, ok Y por mí fuera me maquillaba con pura diamantina No, Elisa no se vería bien Yo me voy a maquillar con todo Pura diamantina Ay, qué bonita está Brilla Y ahora Yo voy a tomar mi Slime 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 Más slime A ver si no está seco Es un gatito Miren, si es una burbujita, ¿sí ven? Con forma del gatito Qué padre Sí Me da pena romperla No Rompí Te odio Yo siempre le hago eso a Bruno Cuando Bruno se encuentra cosas comestibles con formas bonitas le digo A ver Y luego me lo como Es muy cruel Por eso te odio Una vez me dijo Ay, me encontré una papita que sabe qué Y yo a verla Y me la comí Esa Eli es una malvada Por eso la odio Te odio Eli, te odio Con todo mi corazón Miren, este slime está súper bonito Se siente... Está muy flexible Y aparte me gusta cómo se ve Miren No se puede estirar muy rápido porque se rompe Pero Está padre Sí, es como Como un color perlita, ¿no? Sí Rosita perlada Me gusta este color Sí, está muy bonito Lo voy a echar por aquí arriba Ahora es su turno Ay, a ver si mi slime no está seco Ojalá sí Mira, tiene bolitas Vamos a ver Antes de que la rompas Te odio Está bien bonito También mi slime está como perlado Y el mío tiene bolitas De las que me gusta No me importa Me encanta este morado Este morado como con un color perlita Ay, qué bonito se ve Bueno, lo voy a poner por aquí Mmm... No, pues bueno Se escucha de ingenio No seas envidioso Ahora yo voy a abrir el mío Mi otro slime Tengo varios slimes Vamos a ver, está súper bonito Tiene como sorpresa, ¿no? Es transparente Tiene muchos brillitos Tiene brillitos como estos Sí, del mismo color Me gusta este porque es transparente Yo pensé que tenía un juguetito No, es pura diamantina Vamos a cerrar el botecito La verdad, sí está bonito Sí Está súper transparente Con diamantina adentro Encapsulada Está bien bonito ¿Y si está estirable? Sí Pues está como el otro Pero... O sea, no está muy duro Pero tampoco Si lo estiras muy rápido Por ejemplo, si lo haces así Pues se rompe Se rompe Nos tocó buena suerte Sí Siempre nos tocan slimes súper duros Sí, estos ya no están duros Están muy fáciles de moldear Qué bueno Aún así creo que mi slime Va a quedar más bonito Yo voy a ganar esta vez No creo Yo voy a ganar Yo no creo Lo voy a poner aquí sobre la diamantina Listo Tu turno Yo voy a agarrar mi slime moradito Es igualito al de Bruno Pero el mío Es morado Está más bonito Sí Se ve seco Sí, sí está un poquito seco Ándele por andarse burlando Ay, ay no Qué mala suerte No, eso le pasa por malvado Ay, pero vean qué bonito está Tiene un montón de brillitos Se rompe Ya, Bruno No critiques mi slime Sí está bonito Tiene brillitos Ten Ay, está bien precioso Mi slime está bien precioso Ándele Lo voy a romper Lo voy a romper No, ya Lo voy a poner Aquí Ya, ya déjalo ahí Me gusta eso Suéltalo Ya, bueno, ya échale a ti un ingrediente Voy a agarrar esta Esferita Tiene cuentitas Suena esfera navideña Sí Son maripositas Miren Están bonitas Gracias Están bonitas Sí, están súper bonitas Van a quedar súper padre con el slime Ah, sí, claro Mmm, envidiosa Ahora yo le voy a echar estas cuentitas Son chachiritas Vienen en un envase de emoji Están bonitas Aunque no tienen figuritas Están bonitas Tu turno Ahora yo voy a abrir este esmalte Vamos a abrirlo Te pintaste el dedo Era la uña, Bruno Ah, sí Ah, me confundí entonces Vamos a echarlo Vamos a poner la brocha así Y lo vamos a poner por aquí arriba Sí, ahí te falta más color rosa Más color rosa Poquito Sí se ve algo espeso No sale tan fácil Yo creo que quería con eso Sí, yo también creo que con eso Porque luego huele súper fuerte Ahora yo le voy a echar este Lo que me gusta de este esmalte Es que tiene forma de manzanita Se marca Apple Ahí es Apple Está bonito el color Estás pintando súper lenta y ya pusiste Me lo voy a poner por acá Tú ya no tienes ningún espacio Ya no tengo Ya rellené todo Y mi esmalte ya no tiene Ya, suficiente Ahora yo le voy a echar esto Que es un huevito sorpresa Vamos a ver que tiene Tan, 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 tan Miren, tiene más Son alitas de ángel Ah, no, son cuentitas Ok, son moñitos, miren O alitas de ángel Parecen alitas Parecen alitas Sí, son alitas Están bonitas Ya tengo maripositas y alitas ¿Tú qué tienes, eh? A ver que me sale en mi huevito Es tu turno Vamos a ver Ojalá me salga algo más bonito que a Bruno ¡Corazones! No, están más bonitas las alitas También bonitos los corazones Están más bonitas las alitas, Eli Bonitos, bonitos mis corazones Mmm Por último quedan las sombritas Este, pues Tiene azul, esa no nadie se lo voy a echar yo creo Yo Tiene azul, morado y rosa Yo lo voy a echar Lo voy a echar aquí encima Ok No, sin el aplicador Ah, no Sin el aplicador, amigo Ah, ya se llenó de Rosa De esmalte Ni modo Ten Yo le voy a echar las sombras Moradas Pintan bien, eh Sí, no probamos la rosa Ni modo A ver Eh, no Ni modo Le voy a echar las dos Oye, pero el azul no te toca También Casi como de la misma familia, son primos Claro, no, pues en todo caso también el morado se parece al rosa Sí, pero no te tocaba Y así quedan nuestras bandejas de color rosa y morado No olviden dejar en los comentarios cuál slime creen que va a quedar mejor Dejen en los comentarios Obviamente el morado, yo voy a ganar No, obviamente va a ser el rosa También escriban en los comentarios que otros colores se les ocurre que podemos mezclar en slime Sí Vamos a comenzar a mezclar De poquito en poquito Ok Me gusta cómo se siente el slime transparente Esta vez tiene buena consistencia Lo que no me gusta de los labiales es que te pintan los dedos Bueno, me gusta que tenga diamantina Porque se exparte toda A mi me encanta la diamantina Se ve bonita pero Yo te dije, si yo pudiera me maquillaba con pura diamantina Hmm Me tapizaba la cara de sin capas de diamantina Bueno, no tanta pero sí Yo soy extrajera, Lely Es que me encanta la diamantina La diamantina de maquillaje Vean cómo se ve encapsulado Está quedando bien bonito El mío se ve súper encapsulado Vean Vamos a desbaratar esto ¿Tienes tijeras? No, así ya con los dedos A ver Vas a amarrar mis tijeras de slime Son mis tijeras buenas No me importa Lely A mi no me importa Vean qué bonito se está viendo El mío está quedando más bonito aún Oye, el tío sí es cierto Tiene mucha diamantina Está todo encapsulado Miren Puedes ver todo desde aquí Tiene diamantina, foamy, esmaltes, labiales, sombras Todo, todo Todo lo que puedas imaginar Voy a levantarlo Me gusta cómo se ve mi slime A mí me gusta más cómo se ve el mío Yo sí me enamoré de mi slime Ah, claro Se ve súper bonito Me gusta, me gusta mucho Y eso que yo soy fan del color rosa Oye, ¿por qué se ven algunos colores como azul? ¿Cuál es azul? Algunas diamantinas azules Me veo azul Ah, la de ha caído de la tuya yo creo Jeje Se ve diamantina azul O a lo mejor es morado y lo estás viendo Daltónicamente Un dulce Y aquí tenemos nuestros slimes terminados Miren, dejen en los comentarios cuál les gustó más Sí, escriban cuál les gustó más A mí me encantó el morado Comenten morado Comenten rosa A mí me gustó más este O bueno, díganos cuál color les gusta más El rosa o el morado Sí Yo soy muy fan del rosa Pero este slime me encantó Creo que el mío está más bonito No, yo creo que el mío está más bonito Porque tiene brillitos Y tiene muchas cuentitas de diferentes tipos No es pura diamantina como el tuyo, Bruno No, qué bien Miren, qué guapís Miren el tamaño tan grande de este slime Me gusta que el slime no se siente tan duro Pero tampoco está tan aguado Es como un término bien Y está crunchy y tiene color bonito No me gusta el tuyo Pero Bruno está más aguadito Qué raro Sí, está más bonito el mío No, está aguadito No dije que está más bonito Pero no me gusta cómo se sienten las cuentitas Qué delicada me salió Tal vez son demasiadas Eres muy delicada No me gustan las cuentitas Bueno, toma ya Ya, pues ten tu slime Tú fiel slime Ay, Bruno, no está feo Bueno, deja en los comentarios cuál le gustó más Sí Y también comenten qué más combinaciones se les ocurre Podemos hacer Bruno y yo Sí, tanto de colores como de temáticas De temáticas Me pidieron que hiciera una de panda versus unicornio Y también me pidieron que hiciera una de navidad versus Halloween Este, si quieren el de Halloween versus navidad Comenten un arbolito y una calabaza Y una calabaza Y si quieren el de panda versus unicornio Comenten un panda y un unicornio Sí O si quieren otro, pues comenten el que quieran Ah, y no se olviden de darle like a este video Porque así sabremos que quieren seguir viendo más videos así Sí Y bueno, eso fue todo por hoy amiguitos Suscríbanse a este canal si no lo han hecho También no se olviden de pasar por el canal de Bruno Justo acabamos de subirles un video Donde mezclamos un montón de papitas Sí Estuvo genial este video Sí, vayan a verlo Les voy a dejar el link al canal de Bruno en la descripción Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!